Yo tenía 20 años cuando te conocí La primera vez que te vi yo me enamoré Tu gran beso sé con amor y me besaste Yo tenía 20 años cuando te conocí Mi pobre corazón se enamoró de ti 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 Y nos besamos enamorados de ti ¡Los enamoramos el corazón arriba de la mano! Un saludo especial con nuestro gran amigo ¡Los enamores arriba de la mano arriba! ¡Los divertidos! ¡Los enamores arriba de la mano arriba! Se venceron muchas veces y que quieras feliz No pasaron siempre, siempre, no me lo llevas Se venceron muchas veces y que quieras feliz Mi pobre corazón, como lloró por ti 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 Mi pobre corazón se enamora de ti Mi pobre corazón se emociona de ti Mi pobre corazón se enamora de ti